¿Qué significa el cumpleaños? Estoy aquí trabajando por nosotros para cumplir nuestro sueño y bueno espero que tengas un super feliz cumpleaños y bienvenido al tercer piso. Desde aquí las cosas se ven mucho mejor. Te quiero, te amo. Eres mi hermano del alma. Feliz cumpleaños. Happy birthday. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!